No me platiques ya lo que debió pasar antes de conocernos Sé que has tenido horas felices aún sin estar conmigo No quiero yo saber que pudo suceder en todos esos años Que tú has vivido con otra gente lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encero hasta de lo que pudo ser Y me figuro que por eso es que yo vivo tan intranquilo No me platiques más déjame imaginar que no existe el pasado Y que nacimos el mismo instante en que nos conocimos